Vamos a hacer este lugar, pero Cristo va a hacer algo en este lugar, Cristo va a hacer algo en este lugar. Lo siento, Dios mío, necesita de nuestra vibración, verdaderamente del Señor, no lleno de emoción, no lleno de no más danza, no, no, no. Algo que viene del corazón, que viene de lección, que es que hablaron en otras lenguas, aleluya, hablaron en otras lenguas. No solo tengas sentidas la presencia de Dios, pero la presencia estaba dentro. Ríos de agua viva, el Señor dijo, hay que creer en mí, dice como en la Escritura, ríos de agua viva, por su amor, por su amor, ríos de agua viva. Y los hijos de hermanos, saben cómo se puede parar el río, si donde está comenzando el río, si tú lo paras ahí, imagínense, ya no hay agua. Ahí se le es, se seca todo, pero mira el besión de Siquiera, digo que él miró un templo, y abajo del templo la agua estaba escurriendo. Las puertas, abajo de las puertas, las aguas corrían, las aguas corrían por afuera, hasta lo que estaba todo perdido e infierno, dice, cuando los aguas lo tocaban, sanaba todo lo que estaba aquí. Y entonces los aguas fueron como un río corriendo, y los árboles que estaban al lado, estaban recibiendo la agua pura que fluía por ese templo. Y había pescadores, había pescadores al lado de los árboles, ganando calco todos los pescados que había en ese agua. Pero no sé lo que dijo Siquiera, dijo, que cuando me dio la primera vez, el agua estaba a los tobillos, cuando están caminando en el espíritu. Y entonces dice, lo me dio otra vez, y el agua estaba a sus rodillas, cuando están colando en el espíritu. Y entonces dice, que los aguas estaban sobre los lombos, ¿cuántos tienen la fuerza del espíritu? Y dice, de repente la agua estaba tan llena que era agua para nadar adentro. ¿Cuántos quieren ser llamados por el corriente del agua? ¿Cuántos quieren? ¡Vengan las casas otra vez! Pablo dijo, ahora vosotros, nosotros, somos templos del espíritu santo. Ya no son edificios hechos por malos de hombre, ahora son hechos por el espíritu de Dios. No soy un templo, ellos son un templo, y ustedes no son un templo. Hay un río de sanidad en esta tarde. ¿Cuántos tienen sus brillos detenidos para atrás, hombres? Que ya no pueden pasar sus manos, ya no pueden hacer nada. El pastor le dice algo, y le dan la media vuelta. ¿Cuántos tienen sus brillos corriendo? ¡Aleluya! Que cuando van al trabajo, el compañero del trabajo siempre ha ido al lado de ti. Ríos de agua nueva. Ríos que corren. ¡Aleluya! Ríos que no deben estar parados. Ríos que deben estar corriendo. Ríos que deben estar fluyendo. Alguien más necesita la bendición que usted tiene. No lo tenga nomás para usted. Tú necesitas compartir esos ríos de agua viva con alguien más. Tu compañero en la escuela está pasando por tiempos difíciles. Está teniendo problemas con drogas. Se quiere matar. Él necesita ríos de agua viva. Él necesita ríos de agua viva. Tu mamá no lo puede ser, pero tu mamá necesita ríos de agua viva. Tu pastor se está desfallando. Tu pastor necesita ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El Señor le intervice, como dijo el Señor. ¡Colera! ¡Ríos de agua viva! ¡Si el cual está creciendo mi cuerpo, salas las hermosas! Señor, me pregusté otra vez. había una liberación real y a veces cierro los ojos por lo que lo puedo mirar puedo mirar a los apóstoles sentados y uno de ellos dice mira lo que estoy viendo en este momento Dios ha abrido mis ojos espirituales y miro lenguas de fuego en cada uno y de lo que estoy mirando junto el pecado de ustedes y los demás que estaban al redor estaban mirando miren lo que escuchamos estos son judíos galileos y están hablando cada uno en nuestra lengua las glorias de Dios aleluya ¡oh no está pasando! aleluya 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 Señor necesitamos dejar el Espíritu de Dios que va a haber ahora el Espíritu hace la diferencia y cuando hace la diferencia cambia el corazón y el mente y comienza a dar frutos y comienza a dar frutos de arrepentimiento el joven que tomaba ya no toma el joven que fumaba marihuana ya no fuma el joven que antes vivía en fornicación ya no cometa fornicación el joven que se atendía con esposas el joven que tenía problemas con revistas abajo de su cama ya no tiene esos problemas porque algo realmente pasó en su vida joven yo te quiero decir las actuduras que te tienen hoy en día van a ser sueltas en este tal que los fútbol crea que síbalo que síbalo que no trae a ese Cristo ¡Síbalo! ¡En el nombre del Señor! entre los días otra vez necesitamos y vente con ustedes otra vez ahora es tiempo han mirado muchos soldados para ir en la batalla todos se alistan para el ejército pero no todos vienen para atrás unos vienen sin pies otros vienen sin brazos otros vienen todos sanitos ¿qué quiero decir con esto? el que está a tu lado puede caer el que está a tu otro lado puede caer si es llevado por moción si es llevado por la muchacha que está en la iglesia tenlo de seguro va a caer pero si el Espíritu es el que le está moviendo el Espíritu es el que le está dando la fortaleza va a permanecer para siempre el Espíritu es el que nos enseñe para siempre que se vayan